Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día tenemos como invitado al profesor de la Facultad de Psicología, al profesor José Manuel Cárdenas, él es psicólogo, además es doctor en Psicología Social y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Bienvenido Manuel a este capítulo. Bueno, además contar que nuestro invitado José Manuel es autor de diversos trabajos referentes a lo que es la movilización social y la acción colectiva. Actualmente es investigador titular de un interesante proyecto que el profesor acá presente nos puede nombrar para luego comenzar nuestra conversación, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias Natalia, encantado de estar contigo hoy, de poder conversar sobre estos temas de interés común. Así que, bueno, muy feliz por la invitación. Efectivamente estamos trabajando actualmente en un proyecto Anillos de Investigación en Ciencias Sociales, que es un proyecto colaborativo financiado por la Agencia Nacional de Investigación, por la ANID, y que trata sobre cultura política y post dictadura. Trabajamos sobre las memorias del pasado, las luchas del presente y los desafíos que tenemos también como colectividad para el futuro. Justamente tiene interés por el tema que vamos a, sobre el cual vamos a conversar hoy, y que es lo que hemos estado justamente tratando de investigar con un equipo interdisciplinario durante este último tiempo. Excelente. Manuel, bueno, el tema que hoy día vamos a conversar tiene que ver con algo bastante contingente, importante, clave, que tiene que ver con la solidaridad en tiempos de crisis. Bueno, se está comenzando a hablar de un concepto que es bastante llamativo, personalmente lo digo, que es la idea de energía solidaria. Hay quienes dicen que tal vez, ¿cierto?, la pandemia, el estallido social, pudieron, ¿cierto?, haber generado esta energía solidaria de manera más potente en nuestra sociedad chilena, que si bien es cierto estaba presente de antes, pareciera ser que fueron dos eventos claves en lo que es el potenciar esta energía solidaria. Y se dice, de hecho, que sería parte de las consecuencias positivas que trajo todo esto. ¿Qué opinas tú respecto a este planteamiento? Bueno, lo primero es que cuando hay eventos tan significativos como los dos que nombraste tú, ¿verdad?, el estallido social que se ha llamado la rebelión de octubre, digamos, y la pandemia, uno puede pensar de que este tipo de eventos, que son inesperados, difíciles de comprender a veces, que nos pillan a todos a veces sorprendidos, nos dejan sorprendidos, en todos ellos surge la necesidad de hablar. Lo primero que aparece es la necesidad, como con cualquier evento novedoso, de intentar comprender lo que ocurre, de intentar ordenarlo para justamente asignarle algún significado dentro de nuestra experiencia. La necesidad de vínculos sociales que son fuertes, de ser parte de una comunidad, de sentirse parte de una comunidad, de sentir que podemos recurrir a otras, a otros, para entregar apoyo social, para recibir ese apoyo también, es fundamental. Y yo creo que de alguna manera estos eventos dejaron claro que es una sentida necesidad de las personas en nuestras comunidades. Emergió con mucha fuerza, en muchos espacios. Uno dio que la gente se empezó a preguntar nuevamente por quién tenía al lado, quién eran sus vecinos. Empezó a participar de diversas actividades en donde podía dialogar con otras, pensar lo que estaba ocurriendo, tratar de, de alguna manera, reunirse con otros. Y en ese reunirse emergió, de alguna forma, una conciencia crítica que permitió enjuiciar también esa realidad, en la que tanto tiempo estuvimos inmersos. Comprender cómo habíamos llegado a esa situación, una situación de injusticia, de soledad social, de falta de dignidad, en muchos casos. Y eso nos permitió empezar a pensar, entre todas y todos, lo que estaba ocurriendo. Y también las posibles salidas, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer juntos? Permitió llegar a un nivel también de exploración muy interesante porque, de alguna manera, nos hizo darnos cuenta de que nosotros, cotidianamente, estábamos reproduciendo un modelo de relaciones sociales. Cuando se habla del modelo, en general tiene que ver, o tendríamos que situarlo en ese nivel. Hay un cierto patrón de relaciones sociales que se reproduce de manera cotidiana, de la que nosotros somos parte, y que contribuimos a mantener, aun cuantas veces, ese modelo, o denominamos de otro, no nos gusta. Perfecto. Entonces, la energía social positiva, podríamos decir, es esa forma de solidaridad, ¿no? Que no es nueva, como decías tú. Apareció cada vez que hemos tenido crisis agudas, ¿verdad? En la noción de esta, de que el pueblo ayuda al pueblo, ¿verdad? En las personas que se expresan las huellas comunes, en personas que dedican su tiempo, ¿verdad?, a ayudar a las personas mayores de nuestra sociedad cuando ellas no pueden salir de sus casas. Todo eso es reflejo de esta solidaridad que siempre ha evitado en los lugares donde la comunidad no ha sido destruida, ¿no? Ese sentimiento de ser parte de algo más grande, que genera movilización, que genera conducta prosocial, que no es otra cosa que hacer acciones que son benéficas para otros. Claro, la ausencia de comunidad, la ausencia de solidaridad, de esta energía solidaria, es lo que genera desconfianza, temor de los otros, ausencia de sentido en muchos casos. Y por lo tanto estos fenómenos han sido de una enorme potencia para reactivar esos vínculos comunitarios, para volver a preguntarnos quiénes somos, quiénes somos esa comunidad de la que hablamos, y para efectivamente movilizar ayudas para aquellas personas que más lo necesitan dentro de esa comunidad. Perfecto. En relación a lo que comentas, me surgen dos preguntas. Una es, desde la visión de la psicología social, ¿qué pasa con el individuo que pertenece a esa comunidad? ¿Qué pasa a nivel psicológico en términos de motivación, de representación, que le nace esta solidaridad con los otros, por una parte, qué pasa internamente, y lo otro preguntar qué pasa en términos de variables del ambiente, ¿tienen que existir ciertas variables ambientales para que se genere la solidaridad, o basta con una persona nomás? ¿Qué pasa internamente, qué pasa en términos de ambiente? Bueno, yo tiendo a leer estos fenómenos desde la perspectiva de los grupos, ¿no? Y todos participamos en grupos, de alguna manera tratando de rellenar ciertas necesidades que tenemos. Hay unas necesidades que tienen que ver con cumplir ciertos objetivos, tenemos que asociarnos con otras y con otros para lograr ciertas metas conjuntas. Pero también los grupos son una fuente de apoyo, tienen una función emocional, ¿no? Es decir, nos proveen soporte, contención emocional. Entonces, participamos de estos grupos por la necesidad también que tenemos de sentir, de rellenar ese sentido de pertenencia, de alguna manera, cada vez que participamos de ciertos rituales, y los rituales no son sino algunas actividades que se repiten a lo largo del tiempo y que son de carácter simbólico, cada vez que participamos de ciertos rituales salimos de ellos fortalecidos, ¿no? Moralmente fortalecidos. Sentimos parte de algo, se refuerza una norma común que existía. Entonces, para efectos de cohesión social, los grupos resultan fundamentales. Y esta energía, ¿verdad?, que solidaria de alguna manera es como la argamasa que vincula a los individuos, ¿no? En la medida en que nosotros nos brindamos apoyo mutuo, sobre todo en estas situaciones particulares de crisis. Entonces, los grupos siempre van a ser, o la comunidad si se quiere, lugares de encuentro, de reconocimiento, de ayuda mutua, y donde la gente puede percibir esta solidaridad y puede reconocerse, entonces, en los otros integrantes, salimos fortalecidos de nuestra experiencia en ellos. Y sumado a lo que planteas, también está la sensación de que no soy el único que está pasando por lo mismo, me siento parte de este grupo, de esta comunidad, el entorno también está pasando por lo mismo. Entonces, además de que hay sentido de pertenencia, por otra parte está la tranquilidad de que no soy el único, y lo otro es que saco ideas del entorno. El entorno también se vuelve creativo, yo ayudo a mi entorno, el entorno también me ayuda a mí, y hay sentido de autoeficacia también ahí, porque me siento importante apoyando a mi par, a mi comunidad también. O sea, es fundamental y ha sido descrito como uno de los indicadores de bienestar social, el grado en que tú te sientes integrado, pero también el grado en que tú sientes que tú aportas y se reconoce tu aporte al grupo. Entonces, sentirse perteneciendo a algo que es más grande que uno mismo, ¿verdad?, a algo que es importante, permite rellenar también de sentido la experiencia. Los seres humanos, de alguna manera, se movilizan también buscando algún sentido a estas experiencias, y por otra parte sabemos de que es muy desafiante, por ejemplo, lo de la pandemia resulta, o los desafíos que se plantean desde octubre del 2019, son tan desafiantes que no podemos salir de ellos solos, solo podemos salir acompañados con otras, pensando con otras y otros, ¿verdad?, cuáles son los caminos posibles de transitar. Eso mismo te quería preguntar. Si no hubiésemos tenido como sociedad esta energía solidaria, ¿es posible, quitando este factor comunitario, ¿es posible que una persona o una comunidad pueda salir adelante de una pandemia sin solidaridad o energía solidaria? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente los beneficios que tiene, de alguna manera, para esta energía, para una sociedad y para los individuos son enormes. Una sociedad debe constituirse siempre en fuente de bienestar para los individuos que son parte de ella, para quienes la integran. Y ese bienestar tiene que ver tanto con cuestiones objetivas como con cuestiones subjetivas, ¿no? No se puede sentir bien uno en medio del hambre, de la miseria, ¿verdad?, de factores objetivos, de desigualdad, que generan frustración, que generan dolor. Pero tampoco es posible lograr el bienestar o tener bienestar si no existe contacto social positivo. Si la persona no sienta raigo, si la persona a un territorio, a una comunidad, si las relaciones interpersonales no resultan gratificantes en última instancia. Las relaciones positivas con los otros están en la base del bienestar psicológico y el bienestar social de las personas, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Sin bienestar, el bienestar es, ¿qué es este bienestar? Es la valoración que nosotros hacemos de nuestras circunstancias, las circunstancias que nos rodean, de nuestro funcionamiento al interior de la sociedad. Por lo tanto, las personas se sienten parte de la sociedad, tienen que sentirse integradas a ella, se tienen que sentir aceptados tal cual son, ¿verdad? Pero tienen que sentir también que contribuyen, que hacen un aporte significativo y que se actualizan, que aprenden cosas nuevas, ¿verdad?, de esta participación. Como decíamos, los grupos son un soporte efectivo fundamental y también nos permiten alcanzar metas. Metas que no somos capaces de alcanzar cada uno de nosotros, ¿verdad?, por sí mismos. Perfecto. Y en relación a eso, entonces, sería, José Manuel, como un colchón emocional que genera esta solidaridad. En el fondo, en conjunto con la comunidad, pareciera ser que uno puede hacer frente de mejor manera estos eventos críticos, que si fuese solamente la persona haciendo frente al evento. También el entorno nos ayuda también a tomar desde una perspectiva mucho más adaptativa, ¿cierto?, este evento que si uno lo afrontara solo. Entonces, tiene por una parte el beneficio de ser un soporte emocional importante la comunidad y por otra parte nos ayuda a interpretar de una forma más adaptativa, tomando ideas de la misma comunidad, y así avanzamos mucho mejor. Sí. Yo creo que, obviamente, que todo sería, si no, más difícil, sería más triste, si se quiere, si tuviéramos que enfrentarlo de manera solitaria. Pero yo creo que es importante resaltar que esa solidaridad siempre ha existido, aunque sea en pequeña escala, ¿no? Durante mucho tiempo hemos tenido que volver a más, durante todo este tiempo, desde los eventos de octubre en adelante, hemos tenido que volver a cualificarnos también en la colaboración social, que era algo que se había perdido. Todos tenemos capacidad de colaborar con otros, pero eso es algo que se entrena también, no es una cosa que uno adquiere simplemente por el hecho de nacer. Nosotros, de alguna manera, hemos tenido que volver a cualificarnos en eso, en aprender a colaborar con otros, en aprender a escuchar a los otros, en aprender a tomar decisiones en conjunto. Hemos tenido que aprender de que nada está dado tampoco de manera definitiva, que podemos ser, de alguna manera, agentes de transformación, de cambio social, ¿verdad? Parecía que muchas cuestiones no se podían modificar. Y ahora nos damos cuenta de que está ahí, que podemos transformar nuestro entorno de manera activa. Que con diálogo, que con la solidaridad, con los otros surge, de ese diálogo y de esa solidaridad surge lo nuevo, de alguna manera. Entonces, afrontar la adversidad como comunidad siempre es más reconfortante que hacerlo solos, aun cuando las circunstancias sean complejas. Puede que no logremos lo que queremos incluso, pero puede que los objetivos que nos planteamos no los podamos alcanzar durante mucho tiempo. Pero el camino mismo de la organización y la solidaridad es un camino que es siempre gratificante. Es decir, que básicamente, estar al lado de otras y otros, sentirse acompañado de ellas, ¿verdad? Sentir que podemos, de alguna manera, en ese diálogo tomar decisiones, siempre va a ser gratificante. Compartir nuestros anhelos con otros, nuestras emociones, nuestras esperanzas, nos va a permitir, en cualquier caso, lo que decíamos al principio, ¿no? Poder organizar nuestra experiencia, darle algún sentido a lo que está pasando. Y salir de un modelo de sociedad que no nos gusta, no es el resultado simplemente de una lucha de un día, ni de la decisión de cambiar. Es básicamente un proceso que implica también construir relaciones de diferente tipo. Y construir esas relaciones de diferente tipo implican esa solidaridad, el apoyo, la ayuda mutua, de construir esas formas que tenemos de relacionarnos cotidianamente, y que reproducen el modelo. Entonces, relaciones de solidaridad, relaciones de cuidado, de apoyo mutuo, preparan las condiciones para ese otro mundo al que aspiramos, para ese mundo que queremos construir distinto de esto, y que van a ser las bases, las bases sólidas, en las cuales se va a poder edificar un nuevo modelo de relaciones. Perfecto. Ahora, sumando lo que tú señalas, también es importante ir también enseñando todo esto, ¿cierto?, a los niños, desde muy pequeños. Esto no solamente, porque uno tiende a asociarlo como un acto, ¿cierto?, de parte de los grandes, o de personas que a lo mejor están, a lo mejor con mayor concientización social, pero esto es muy importante que se pueda poner en práctica en todos los grupos etarios, en el fondo que haya una concientización masiva, sobre todo pensando en las futuras generaciones. Y otra cosa importante, también, que te quiero preguntar, cuando estamos en un contexto de comunidad, donde está imperando, ¿cierto?, la solidaridad, ¿solamente basta la buena intención, o es importante una organización interna, que hayan personas que puedan liderar, según ciertas variables de personalidad, que a lo mejor sean facilitadores de este cambio? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero que, si no existe esa solidaridad, y durante mucho tiempo esa solidaridad sufrió los embates de un modelo que de alguna manera nos alentaba a preocuparnos de nosotros mismos, de la verdad, y del progreso individual, y estaba todo este discurso meritocrático, que no es sino una otra forma de decirle a la gente, a la gente, por ejemplo, pobre, que ha hecho las cosas mal, que tendría que esforzarse más, que hay que rascarse con esas pruebas uñas, que la solidaridad empieza por casa, y una serie de elementos que han hecho que este modelo fomente procesos de individuación exagerados. Eso, efectivamente, ha hecho que se pierda niveles de solidaridad social, entendidas como esta argamasa que nos une, ¿no?, dentro de un colectivo. Y cuando eso pasa, se pierde cohesión, se pierde este sentido, se produce un declive de las normas sociales que regulan nuestra convivencia, y por lo tanto se produce un estado de desorganización donde los individuos se aíslan, se vacían de sentido los grandes proyectos, se acaban los sueños colectivos. Entonces, la gente deja de reconocerse en las normas existentes, y se vuelve en este proceso de individuación excesivo que te comentaba. Tantos años en este modelo de relaciones sociales un poco ha impulsado ese proceso de individuación, yo creo que hoy día la rebelión de octubre lo que nos muestra, de alguna forma, es que es un grito, ¿no?, de que no queremos más esto, no queremos vivir de este modo. Y yo creo que cada generación, en el sentido que tú lo planteabas también, debería darse sus propias normas. Eso es la autonomía, de alguna manera. Ratificar o modificar las normas de la generación anterior, precedente, participar en esa dinámica social autónoma va a ser fundamental para poder justamente tener una sociedad sana o producir una sociedad sana que sea fuente de sentido para las personas, que genere interés en los asuntos públicos, que hoy día vemos que ha decaído muchísimo, que genere preocupación por los asuntos de la comunidad, por los asuntos comunes, por lo común. Yo creo que, de alguna manera, justamente lo que se trata es de que la anomia no se instale, ¿verdad? Es un proceso de desorganización social y la gente no se siente reconocida. Primero uno tiene claro cuál es el límite de la comunidad, y es una cosa muy importante de cara al proceso constituyente que viene también. ¿Quiénes somos la comunidad? Definir quiénes somos de esa comunidad y, por otra parte, dotarnos de las reglas que permitan que esta comunidad funcione de buena manera, sintiéndonos parte de algo grande, sintiéndonos parte de algo que nos excede como individuos, en donde recurrimos a las otras y a los otros justamente para poder lograr metas, pero también para poder rellenar necesidades que tenemos, ¿verdad?, que tienen que ver con ser parte, con tener sentido, y con, de alguna manera, constituirnos como individuos en ese encuentro con los demás. Perfecto. Entonces, es importante esta organización, ¿cierto?, de parte de los miembros. Bueno, y una última pregunta, Manuel, que me gustaría poder conversar contigo, es, aparece otro concepto, que es el concepto de solidaridad inclusiva. ¿En qué consiste eso? Bueno, es un concepto que se ha usado últimamente, yo antes de entrar en el concepto mismo, yo diría que la solidaridad, por definición, es inclusiva, ¿ya?, porque siempre tiene al otro como referente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se ha usado ese concepto de solidaridad inclusiva en el último tiempo? Serían formas de solidaridad que, de alguna manera, empoderan a la ciudadanía, ¿verdad?, y tienden puentes sociales entre comunidades que son diversas, ¿no? Se trata de un proceso que genera involucramiento, ¿verdad?, de las partes y participación directa. De lo que se trata es justamente de que no se generen relaciones de dependencia entre los grupos, ¿verdad?, que cuando tú apoyas al otro, no surge esa noción como de deuda respecto de otro. Entonces, de lo que se trata es que de que la solidaridad no es caridad, de que nosotros lo que tenemos que hacer, de alguna manera, es promover una solidaridad que refuerza actitudes de confianza social, que refuerza actitudes de fraternidad, que promueve la posibilidad de hacer cosas con otros y otras, y que habilita a esas comunidades, ¿verdad?, para definir cómo y en qué campos actúan. Es decir, no es unidireccional. Nosotros no somos dadores de algo a otros que lo reciben como si fueran pasivos, sino que, de alguna manera, lo que hacemos es justamente impedir que aparezca la noción de deuda entre medio de una relación, porque esa es tremendamente nociva. Nosotros no le estamos haciendo un favor a los otros. También estamos actuando respecto de otros miembros de nuestra comunidad más ampliada, ¿verdad?, que nos requieren, como nosotros en otros momentos requerimos, pero sobre todo vamos en sentido de habilitarlos para ser actores, ¿verdad?, para ser sujetos de la transformación de sus condiciones, ¿no?, de pasar de situaciones de menos libertad a otras de más libertad, tomando ellos mismos las decisiones y no reemplazándonos nosotros en ese proceso. Perfecto. Lo que tú comentas ahora, el término de este capítulo, es muy importante. La diferencia entre calidad y solidaridad. La solidaridad tiene que ver con justamente empoderar a la persona, ¿cierto?, y entre todos nos vamos potenciando. Yo entrego tu entrega, ¿cierto?, y en comunidad nos vamos potenciando y vamos valorando las potencialidades de cada uno, de cada uno de los integrantes, de cada uno de los grupos. José Manuel, para terminar, una última reflexión respecto al tema que estamos hoy día conversando. Yo volvería sobre un tema que me parece que es fundamental y que es la necesidad que tenemos todos y todas de hacernos conscientes de que lo que existe, existe porque nosotros lo hemos permitido. De que nosotros hemos contribuido a eso. De que nosotros reproducimos en las relaciones que tenemos cada día con los hijos y las hijas, con las parejas, con los padres, con los amigos, con la comunidad, las relaciones que hoy día tenemos. Y que por lo tanto está también en nuestras manos, ¿verdad?, no de manera solitaria, individual, sino en el proceso de reflexión conjunto, justamente salir de eso que no nos gusta. Nadie se puede salvar solo. Nadie puede salir de esto solo. No existen sitios, ¿verdad?, a los que uno pueda fugarse para vivir al margen de un modelo de relaciones sociales que lo permea todo, que está metido dentro de nosotros y que reproducimos cotidianamente. Y creo que por lo mismo es sumamente importante esa reflexión colectiva intentar comprender entre todos y todas lo que está ocurriendo, los grandes cambios que están ocurriendo en nuestro entorno y las posibilidades también que se nos abren para poder actuar y generar o construir un modelo de relaciones que sea radicalmente distinto del que tenemos hoy. Creo que esa se nos presenta como una gran oportunidad y creo que el concepto de solidaridad en esto viene a ser una diferencia fundamental. porque de nuevo la solidaridad no es solo esta donación que se hace sino que básicamente esta argamasa que une a los individuos que son parte de una comunidad entre sí. Excelente, súper claro. José Manuel, de verdad te agradecemos el que estés hoy día con nosotros en este capítulo, muy interesante lo que nos querés compartir, lo que nos planteaste, así que bueno, agradecerte para una próxima oportunidad para que conversemos sobre otros temas, así que nada, agradecerte la participación y estás cordialmente invitado para una próxima instancia de conversación. Muchas gracias a ti Natalia por la invitación, ha sido un placer. Así que nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!